Entonces, a pedido del respetable, hoy rompemos a mi Gohan. Entonces, aunque no lo crean, este Gohan ya está jodido de tanto videíto, de tanto unboxing, de tanto sacarle la cabeza, cambiarle la cara, porque acuérdense, yo hago contenido, o mejor dicho, trato de hacer diferente contenido para mis diferentes cuentas en redes sociales, Instagram, TikTok, y acá en YouTube, hago cortos y hago videos en formato largo. Entonces, de tanta vaina, acá el pobre Gohan ya está sufriendo en la cabeza. Ahí, bueno, ahorita está bien, ahorita parece que está bien, parece que está haciendo frío acá en mi sótano, entonces parece que ahora está bien el pobre, pero ya está sufriendo. Pero, ¿saben qué es lo más interesante, lo más gracioso? Lo que va a ser la solución, y la solución es, nada más y nada menos, que su capita de tela. Ya saben, yo estoy muy emocionado por esto, ya le he dicho en todos los videos, por esta razón yo compré la figura. Entonces, una vez que le ponga su capita de tela, ahí como ya le da soporte a la cabeza, ya no se va a ir para un costado, ya no va a estar así medio luz, medio suelto. Y yo, lo he dicho, no sé si lo he dicho, yo lo voy a dejar posado con la capa. Ya tengo otra versión de Gohan, y de repente más adelante me compro una de las versiones antiguas, estoy pensando hacer eso. También por ahí he escuchado, dice mucha gente que va a haber otra versión de Gohan, supuestamente, en verdad, no sé si es verdad o si son rumores. Pero entonces sí, mi pobre Gohan ya ha sufrido ahí daños de batalla, esa batalla llamada creación de contenido, hacer contenido, hacer videítos. Todavía no ha sufrido mucho acá en esta parte, pero hoy día vamos a ver eso, hoy día vamos a probar si este Gohan en verdad sufre de eso. Si tengo ese problema, si está esa famosa partecita blanca que dice que significa que mi figura se va a romper muy pronto. Desde el momento que la abrí y he estado moviéndola, no he sentido nada malo, hay algunos Joints que están un poquito mactiesos, pero acá ya he traído, por si acaso, por si acaso hemos traído acá la secadora de cabello, y ya veremos, ya veremos qué pasa. Entonces lo primero que vamos a hacer acá el día de hoy, vamos a traer acá la Figupedia, y quería mostrar acá las otras figuras que han salido, las figuras que no tengo. Mira, yo tenía esto ya en mis manos y en el video pasado no lo mostré, ahí pero igual puse unas fotos, porque supuestamente este famoso Gohan, déjenme mover acá el tripo de un poquito, ahora sí, ahí estamos bien, este video lo estoy haciendo como si fuéramos en vivo, no tengo tiempo de editar muchachos. Entonces acá está el famoso Gohan, que supuestamente tiene el cuerpo 3.0, 3.0, porque entonces me imagino que es esto, este es el 1, este es el 2, me imagino que acá el exclusivo, acá de la Comic Con, me imagino que es el mismo que este, bueno, este salió en el 2010, este de acá, y este de acá salió en el 2012, esta nueva versión, el 2.0, salió acá en el 2017, este es el exclusivo de la Comic Con, que en verdad me imagino que está usando este mismo cuerpo, el 2.0, entonces esta figura de Gohan acá está usando el 3.0, el 3.0. Y miren acá, miren acá esta información que es importantísima, esta figura está 6.500 yenes, que viene a ser un promedio de 41 dólares, 41 dólares en pesos y en otros, en pesos no sé amigos, sorry, pero 41 dólares americanos, como el quieras llamar, una figura de 42 dólares, una es H-Figures, y hay muchas figuras, hay es H-Figures de todos los precios, hay las que están 30, 35 dólares, vamos a decir, luego vienen estas, están entre 40, 50, y de ahí, bueno, las que están en 70, 80, y también las que están más caras, las figuras grandes, por ejemplo, ¿cómo se llama? El papá de Freezer, esa figura está como 140, 150 dólares, bueno, obviamente es grande y supuestamente viene ahí con su trono, bueno, no sé, otra cosa interesante que tenemos acá, y esto no sé si es mi figura, pero ¿qué dice ahí? Hecha en China, ¿sí o no? No sé por qué pensé que era de Vietnam, pero bueno, es de China la figura. Entonces a lo que me refiero, yo siempre he hablado de los precios, de figuras, eso siempre me gusta hablar, siempre me gusta incorporar el precio, porque el precio es importante, a veces digo, no es bueno comparar una figura de 20 dólares con una de 100 dólares, obviamente una de 100 dólares tiene que ser mejor, a veces no es el caso, siempre hablamos de las Marvel Legends con las SSH Figuarts, entonces acá ya ha habido problemas con las SSH Figuarts, calidad de control, lo que se llama, el año pasado mucha gente también tuvo problemas con el Trunks, yo no tuve ese problema, o mejor dicho, de repente yo cuido un poco más mis figuras, no sé si será eso, siempre recomiendo el agua caliente, el, ¿cómo se llama acá? La secadora de cabello, entonces también yo no necesariamente hago unas poses, como se diga, muy crazies, tampoco no esfuerzo mucho las figuras, de esa manera yo pienso que cuido mis figuras, no las cuido mucho del polvo, pero las cuido al moverlas, al posarlas, entonces yo no tuve problemas con el Trunks, pero bueno, no sé, de repente, si ustedes quieren que yo muestre las figuras al extremo, lo voy a hacer, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Otro problemita que escuché por ahí, que dicen que acá la figura se parece a Voldemort, que no tiene nariz, y yo a ver si le veo, si tiene algo de nariz, ahí, ese problema no es muy grande para mí, el perfil ahí, comparado con el Yamcha, que no tiene perfil, lo que también se ve medio raro, acá esta figura sí tiene quijada, sí tiene nariz, otra cosita a mí que había escuchado por ahí, es que el color de las cejas, es distinto al color, de la cabellera Super Saiyajin, y de repente sí, parece que es un amarillo más oscuro, el de las cejas, pero no, eso a mí personalmente no me fastidia, y algo que mencioné en uno de los cortos, es que obviamente cuando mueves acá la figura, se quedan ahí los huecos, cuando mueves acá, eso pasa con la gran mayoría de las figuras, en mi opinión, ahí está sufriendo el pobre Gohan, su pobre cuello, por eso él quiere que le ponga su capita de tela, por acá también podemos ver un poco de huecos, pero ya saben, para mí no va a haber ese problema, una vez que le ponga su capita de tela, otra cosa nueva de esta figura, algo que tampoco no mencioné, es esta parte de acá, no tiene la tanga, mejor dicho, ahí tiene un pañal, y eso es algo que tampoco no había mencionado, de repente esto de acá también puede fastidiar, si es que queremos que mueva la pierna para atrás, esta de acá la podemos ver ahí un poco, esta obviamente no, entonces, problema, sí, no sé de repente en qué pose necesitas que la pierna esté para atrás, yo de repente como les digo, no voy a tener ese problema, yo lo quiero posar con la capa, entonces una vez más digo, ahí tenemos que usar nuestra creatividad, pero sí, para los que son extremistas con las poses, eso obviamente es un problema grande, entonces antes de pasar a destruir al Gohan, quería hablar un poco más de la capita de tela, porque parece que yo soy el único que está hablando de la capita de tela, y también parece que soy uno de los pocos ahí, que no ha sufrido con su figura, varios, la gran mayoría dice que está sufriendo, que se le ha roto, a mí aún no se me ha roto, pero he escuchado varios que también han dicho, que su figura le ha llegado muy bien, pero entonces lo que quería hablar sobre la capita de tela, es que qué chévere, por ejemplo, sería que acá el pobre Turles tenga una capita de tela, esto de acá se vería increíble, obviamente esta parte de acá sería de GB, y por qué estoy hablando del Turles, porque me parece que Turles tiene ahí la misma capa que esta versión de Gohan, si no me equivoco, a ver déjenme ver bien, parece que sí es bien parecida, no es igual a la versión de Picoro, que tiene ahí todos estos cosos ahí para formar la capa, entonces qué chévere sería que todas nuestras figuras, ese Chewars de Dragon Ball Z tengan la capita de tela, y como ya mencioné en el otro video, acá el gran Picoro, ya le he comprado su capita, ya va a estar llegando muy pronto, entonces ahora vamos a pasar a destruir la figura, lo que ustedes quieren ver, pero ahí se cayó el pobre Turles, pero lo que primero voy a hacer, es le voy a aplicar ahí un poco de calor, para que no se rompa tan rápido la figura, para que el videíto sea un poquito más largo, ahora vamos a aplicar sobre todo en esta zona, porque lo voy a tratar de desarmar acá en vivo y en directo, pero primero vamos a mover un poco de las articulaciones, vamos a ver cuáles son esas restricciones que estaba hablando yo, que son más que todo acá en la cintura, y obviamente acá en las piernas, sobre todo acá en esta parte del crotch, y bueno, ya habíamos hablado hasta por gusto, de este gran problema, que esta parte de acá, de esta partecita de acá, está sobresaliendo mucho, entonces vamos a ver qué pasa, entonces también no se preocupen, mis perros van a ladrar una vez que prenda esto, más adelante voy a aplicarlo un poquito más, entonces acá, obviamente el cuello puede girar ahí, tenemos el 360, ya saben, mi Gohan, ya está medio jodidón ahí, podemos hacer el Tilt, ahí, esto funciona muy bien, el cuello obviamente también lo podemos mover, pero con cuidado, ahí mi mano no entra, pero obviamente se puede mover, acá esta figura no necesariamente le he visto articulación mariposa, no sé si eso será considerado de articulación mariposa ahí adentro, pero ahí puede girar, está un poquito tieso, ahí el calor ha ayudado un poco, a ver, podemos hacer este movimiento ahí, y sí, ahí pueden escuchar, si está un poquito tieso, ahí, el resto de acá, ya saben cómo es esto, articulación en los bíceps, doble articulación acá, acá podemos hacer el giro, todo eso, pero sí, acá los brazos como que están un poquito duritos, pero quién sabe, se puede romper y eso es lo que ustedes quieren, sí, están bien, sí, están bien los brazos, acá, el torso, bueno, acá, sí puede girar ahí, y ya saben acá, esto de acá, es jebe, esta parte de acá del calzoncillo, el pañal, el cinturón es jebe, entonces ahí, también suena, y a ver, para adelante, ahí es lo máximo que da, deja un poquito ahí el huequito, a ver, para atrás, ahí deje el huecote, si quieren considerar es un problema, ahí está, pero miren, podemos moverlo ahí, y podemos moverlo, acá, bueno, no queremos mover todo, solamente queremos mover esto, ahí está, muy bien, y antes de pasar a esto, vamos a mover acá, ya saben, doble articulación, en las rodillas, podemos mover acá la bota, y la punta de los dedos, muy bien, entonces acá, esta parte de acá, está supuesta a girar, entonces, le aplicamos un poco más de calor, ¿qué dicen? o quieren que se rompa de una buena vez, vamos a aplicarlo un poquito más, un poquito más, ahí, entonces, ahora lo que vamos a hacer es girar, y ahí puede girar, esto de acá sí, gira muy bien ahí, a ver esta otra, un poquito más tiesa ahí, yo creo que ahí, para este lado, para adelante, hacia nosotros, si dobla, para atrás, ah, también ahí, más o menos, lo hago con más fuerza, ¿no? ya estoy escuchando ahí los comentarios, estoy leyendo su mente, hazlo más fuerte, hazlo más duro, jajaja, entonces, como había dicho, para adelante, ahí está muy bien, para las patadas, ahí está, funciona perfecto, pero si queremos hacer el famoso split, tenemos que meter acá, porque obviamente, esto está, muy afuera, está muy grande, hay que lijarlo, lo metemos ahí, vamos a meter este de acá también, y ahí, vamos haciendo el split, obviamente que si lo, hago con todo, se va a romper, pero ahí es lo máximo, y, ahí estoy esforzando, lo hago más, lo hago más, ahí está, ahí está, un poquito más, a ver, gimnasta, Gohan, bailarín, secret bandam, ahí está, ahí quedó, parece que todo bien, una vez más, acá atrás, no se puede, por el pañal, ahí está, entonces la gente dice, que cuando quieren hacer la patada, ahí es, donde se ha roto, la figura, entonces, acá estamos, para servirles a ustedes, como siempre les digo, yo soy coleccionista, y creador de contenido, y si eso es lo que quieren ver, eso es lo que le vamos a dar, pero si realmente, la figura está a 40 dólares, de repente me puedo comprar otra, no, bueno no, yo no pagué 40 dólares, obviamente hay que pagar el impuesto, hay que pagar el envío, y un poquitito más, ahí de, de este proveedor de Japón, que me mandó esta figura, eh, ¿cuánto habré pagado? Cerca de, 70 y algo, 70 y algo, con todo, impuestos, envío, ahí más o menos, entonces ahora sí, lo primero que supuestamente, hay que hacer es, sacar acá el torso, ahí salió, ah, miren, y esto, está pegado, ok, ahí sacamos el torso, luego, a ver, si podemos ver, vamos a traer acá, esta luz, el famoso join, a ver, cómo sale, cómo sale esta vaina, a ver, ya me olvidé, ¿saben lo que voy a hacer, ya saben lo que voy a hacer, con todo, ahí, ahí, ok, si no funciona ahora, ya no sé qué voy a hacer, ahí salió, salió bien, ahí está blanquito, espérense, vamos a sacar esto, ahí con cuidado, ahí salió, salió bien, ya tenemos, todo, roto, entonces, supuestamente, vamos acá, a traer la luz, y hacer el zoom, ahí, yo veo blanco, a ver, qué tengo por ahí, para, para mostrar, uy, se cayó acá, acá tengo mi cuchillita, entonces, ahí pueden ver, en esta parte de acá, hay partecitas blancas, pero eso no es lo que se refieren, cuando dicen que el joint, está a punto de romperse, la partecita blanca, se debería ver, acá, ahí, y se ve acá arriba, y el otro joint, dónde está, acá, también, la podemos ver acá arriba, y ustedes, qué dicen, qué significa eso, se va a romper, pero, por acá bajito, a ver acá, déjenme, hacer el zoom, un poquito más, ahí, para que puedan apreciar, acá se ve alguito, veo alguito ahí, como que está a punto, acá sí veo algo, en esta parte de acá, ustedes ya saben, ya cuántos videos han visto, esperando que se le rompa, la figura, a todos los creadores de contenido, lo ven ahí, acá sí lo veo, pero en este de acá, ahí, ahí, ahí no mucho, ahí yo creo que se ve, la reflexión de la luz, solo lo vemos acá, en estas partecitas de acá, entonces, no sé, ya saben cómo es esto, control de calidad, pero esta de acá, no, entonces, yo creo que, vamos a ponerlo de nuevo, de repente, de repente, cuando lo intento de armar, lo intento armar, se va, a romper, y eso, para eso estamos acá, pues para ver eso muchachos, yo sé que es lo que, que es lo que quieren ver, pero ahí está la figura, ahí vamos a poner el, vamos a hacer el screenshot, vamos a filmarlo ahí, bien chévere, para hacer el screenshot, ahí, mejor dicho, el thumbnail, ¿qué estoy hablando? estoy hablando tonterías, ahí para el thumbnail, ahí, quedó para el thumbnail, va a estar perfecto, esto va a estar perfecto, ahí, mejor dicho, vamos a mover un poquito ahí, para poner ahí, algo chévere, algo interesante, para que la gente vea el video, ahí está, y, me hubiera gustado hacer esto en vivo, pero, una que otra cosa, el trabajo, la bulla, uno nunca sabe, pero esto es prácticamente, como si lo estuviéramos haciendo en vivo, entonces, ya sabemos, que, esto de acá, es GB, y acá están las partecitas, es lo mismo, ahora lo pongo al revés, acá es donde entran, esos joints, los joints, de las piernas, entonces, vamos a ver, cómo funciona esto, ah, miren, ahí debe entrar, uy, ahora no sé si eso me va a tomar, años, a ver, esperemos que no, espérate, no, ¿qué estoy haciendo? lo tengo al revés, hueverto, no seas hueverto, Diego, a ver, ahí tiene que entrar, ahí entro, ahí está, entonces, el momento de la verdad, no le voy a aplicar calor, ustedes ya saben, ustedes quieren que esto se rompa, y vamos a ver si se rompe, pues, ahí entró, ahí entró, y, movimiento, ah, mira, mira, y esto debería funcionar, como esto es de GB, o no, como digo para el split, para el split, bueno, igual no va a funcionar, para el split, por esto, pues, pero para adelante, para atrás, sí, muy bien, ahí suena, de repente, cuando suena ahí, es cuando se está, está rasgando, está esforzando ahí el joint, entonces, si haces 100 patadas, se rompe tu figura, pero ahí quedó, ahí quedó el Gohan, muchachos, lo prometí desdeuda, no, no, pues, no lo voy a romper, pues, muchachos, ¿cómo voy a hacer eso? o sea, puedo pagar, por varios Gohans, pero, no, yo no soy capaz, de hacer eso, por los views, pero, sí, tratarlo, porque mucha gente, me pregunta, ya se rompió, ya se rompió, y entonces, como creador de contenido, para eso estamos, acá, para hacer los videitos, para hacer lo que la gente pide, ya saben, me piden una figura, trato de conseguirla, lo único que sí, quiero admitir, y pedir disculpas, que no di toda esta información, en el primer video, por la emoción, creo que, ese video lo filmé muy tarde, llegando del trabajo, una que otra cosa, pero igual quería filmar el video, quería editarlo al día siguiente, y una, otra cosa, y estoy tratando de, de cambiar ahí el sistema, de que hago los videos, no, todo es lo mismo, empezamos mostrando, de ahí, mostrando las articulaciones, de los detalles, hay que, quería cambiar un poco el sistema, de lo, de lo que estoy haciendo con los videos, hacerlo más dinámico, pero, bueno, los momentos, en que tengo que dar, información completa, muy buena información, lo tengo que hacer, y en esta figura, debería haberles, mostrado a más detalles, las articulaciones, pero en el momento, también hay que ponernos a pensar, que en el momento, en que yo hice el video, no sabía, que había tantos problemas, con esta figura, o que tanta gente, había tenido problemas, con la figura, que se le estaba rompiendo, todos estos problemas, yo, ya les dije, estaba cegado, por la famosa, capita de tela, esto es, lo que más, me gusta de la figura, lo que yo más quería, y no me decepcionó, esto me ha encantado, la figura se ve increíble, con la capita de tela, y vamos a hacerlo, vamos a destruir, acá al pobre Gohan, le vamos a poner, su capita de tela, ahí, para acabar el video, ahí bien chévere, en un, en un buen, en, vamos a terminar el video, en alto, como se dice, ya está la figura, así la voy a dejar, en su display, al lado del gran pícoro, cuando le llegue a su capita de tela, y si, déjenme saber en los comentarios, ustedes que opinan, si fui, no fui muy, no, fui muy brusco con la figura, tenía que haber esforzado, más el joint, pero bueno, creo que lo hice, creo que si lo esforcé, cuando hice el split, cuando lo saqué, obviamente también, ahí la secadora ayuda, pero bueno, déjenme saber ahí, todo en los comentarios, para eso estamos acá, entonces, no se olviden, yo soy Diego, no soy Marti, hasta la próxima.